¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy chicos vamos a ver 8 megaproyectos que convertirán a El Salvador en una potencia en infraestructura. Este es un tema que me parece bastante interesante. Anteriormente ya vimos algunos megaproyectos de El Salvador. Uno de los proyectos que más me impactaron de El Salvador fue el nuevo estadio, porque el nuevo estadio está impresionante chicos. Es algo espectacular. También por ahí vi que están haciendo algunos trenes, tanto para personas, o sea, transporte público digamos. Y también están haciendo más trenes para mercancías. Vi también que están construyendo un nuevo puente entre la frontera entre El Salvador y Guatemala. O sea, El Salvador está teniendo muchísimos megaproyectos. Esto es algo que me parece bastante impresionante. Y en esta ocasión vamos a ver cuáles son esos 8 megaproyectos que convertieron a El Salvador en una potencia en infraestructura. Vamos a ver qué onda. Por cierto chicos, el video al que vamos a reaccionar es del canal Delta Arquitectura. Aquí en la descripción les voy a dejar el enlace al video original para que se suscriban y le dejen muchos, muchos likes. Suscríbanse chicos, Delta Arquitectura es un canal padrísimo. Hey, ¿qué tal a todos? Con la inversión en grandes proyectos de infraestructura, el gobierno salvadoreño sigue apostando por varios proyectos clave para poder impactar en el crecimiento económico del país. Los megaproyectos estratégicos de El Salvador continúan según lo planeado, así como la inversión en nuevas obras que impactarán a la población. Y como muestra de ello, actualmente el país avanza en la planeación y ejecución de grandes proyectos como el tren del Pacífico y un nuevo monorriel para el área metropolitana de San Salvador. U otros grandes proyectos como un ferry entre El Salvador y Costa Rica. La modernización y ampliación del puerto de Ajacú. No, y es que ¿saben qué? El Salvador se está modernizando a todos los niveles, o sea, en todos los sentidos. Hace poco también subimos un video en el cual nos muestran cómo van a llegar autobuses súper nuevos, súper modernos a El Salvador. Autobuses muy, muy, muy nuevos que tienen muchas facilidades. Por ejemplo, en ese video pudimos ver cómo ya los autobuses tienen una rampa para que puedan viajar personas con silla de ruedas, ya los autobuses son más, más grandes. El Salvador se está modernizando a una velocidad increíble, chicos, pero muy, muy rápido lo mucho que está cambiando El Salvador. Es muy impresionante. Estoy totalmente de acuerdo, chicos, estoy totalmente de acuerdo. Hay una frase que yo creo que yo la inventé. No sé si alguien ya lo haya dicho antes, pero la frase dice así. Roma no se construyó en un día, pero El Salvador sí. Y les digo esto, chicos, porque la velocidad a la que ha estado creciendo El Salvador es impresionante. O sea, cómo solucionaron lo del tema de la seguridad. O sea, tantas cosas, tantas cosas que están cambiando tan rápido. Es impresionante lo rápido y los cambios tan positivos que ha tenido El Salvador en los últimos años. Y no lo estoy diciendo yo. O sea, lo dicen muchos salvadoreños con los que he hablado. Me han platicado muchas cosas. Lo más importante y lo que a mí más me da gusto es que me digan que, por ejemplo, ya pueden salir tranquilos a la calle. O sea, que hace un par de años, pues era, pues, ir, por ejemplo, al Centro Histórico de San Salvador. Pues, me han platicado que era algo que a mucha gente le daba miedo. Hoy en día, pues, es una ciudad súper tranquila. Las familias salen a pasear. La gente anda como sin nada, de noche, súper vigilado. O sea, mucha policía, mucha seguridad. Es lo que yo he visto. Y, pues, la verdad es que fueron cambios bastante rápidos. Cambios muy impresionantes y muy rápidos. O sea, muy, muy rápidos. Así que, sin más que decir, comencemos. Estadio Nacional. El presidente del Salvador, Nayib Bukele, colocó hace pocos días la primera piedra de obras del Estadio Nacional del Salvador. Una obra magna de su régimen y que está contemplada para convertirse en el recinto deportivo más grande. Wow, este estadio está impresionante, chicos. Es un estadio muy impresionante, espectacular. Grande de Centroamérica y el más moderno de toda Latinoamérica. Así como una obra emblemática que sea referencia en la capital salvadoreña que representa el desarrollo y el futuro del Salvador como país. Fíjense que este tema, sí, este, lo he escuchado mucho. Incluso de personas conocidas y así, sí he escuchado que se menciona sobre el Estadio del Salvador. Precisamente que va a ser el estadio más moderno de toda Latinoamérica. Esto es algo muy impresionante, chicos. Muy impresionante. Me da mucho gusto, eh. La verdad me da bastante gusto que tengan cambios, modernizaciones tan impresionantes. Y como les digo siempre, lo que más me da gusto es que hayan mejorado mucho en el tema de la seguridad. Porque eso es lo más importante. O sea, yo creo que antes que nada tiene que estar primero la seguridad. Porque es lo más importante en un país, chicos. Proyecto comenzará su construcción en el oeste de la ciudad. Y de acuerdo con el gobierno del país, su diseño está inspirado en una gota de agua de las lluvias del Pacífico. Que nutren la tierra y alimentan a la civilización salvadoreña. El estadio será utilizado para el nuevo hogar de la selección del Salvador que actualmente juega en el Cuscatlán. El nuevo recinto deportivo tendrá un costo estimado de 100 millones de dólares y el inmueble también contempla instalaciones de vanguardia. El proyecto, que estima estar listo para inicios del año 2027, contará con una cancha de fútbol profesional, dos canchas de baloncesto, una cancha para fútbol estándar, 175 mil metros cuadrados de terreno, área de construcción de 57 mil metros cuadrados, un sistema inteligente para conectar varios sistemas como alarmas y extinción de incendios, salas VIP, vestuarios para atletas, cuartos para medios de comunicación y periodistas, entre otros más. Tren del Pacífico Wow, ese estadio va a estar increíble chicos, increíble. Estoy seguro que por aquí en ese estadio van a haber unos partidos históricos, muy impresionante. Es que está increíble amigos, increíble ese estadio. Al igual que el anterior proyecto, el país continúa ejecutando la implementación de un moderno sistema ferroviario en el país, tanto para personas como para transporte de carga. Para su desarrollo, cabe resaltar que ya se cuenta con el diseño de la primera etapa del proyecto, cuya construcción se espera iniciar el siguiente año 2024. El tren conectaría la capital San Salvador con Ajacutla y podría incluir una extensión desde el mismo puerto a La Chadura, que se encuentra en la frontera con Guatemala. Gracias a esta importante conectividad e importancia, este proyecto forma parte de los cuatro megaproyectos estratégicos del Salvador. Con él, se busca cortar los tiempos de traslado de mercancías. De 45 días, que aproximadamente tardan en llegar actualmente a Estados Unidos, a cerca de dos días y medio, lo que tendrá un impacto directo en el comercio, en el desarrollo y en el crecimiento económico del país. De igual manera, en este proyecto se están evaluando diseños provenientes de proyectos ferroviarios de España, México y Corea del Sur, en donde las inversiones para dicho proyecto serán en concesión. El proyecto del tren del Pacífico consistiría finalmente en tres fases, en la cual la primera sería la ya mencionada conexión desde la capital de San Salvador hacia el puerto de Ajacutla. Estos trabajos principalmente para tener una mejor movilidad de carga. Por su parte, la segunda fase lleva la conectividad hacia una salida al Atlántico con un puerto de Guatemala y con el tren Maya de México. Y ya en cuanto a la tercera fase, el tren realizaría un recorrido hacia el oriente del Salvador. Sin embargo, no se cuenta con muchos detalles acerca de la segunda y tercera fase. El aeropuerto del Pacífico es una de las apuestas logísticas que impulsa el gobierno de El Salvador, en donde el proyecto se convertirá en una conexión aeroportuaria para la zona oriental del país. Convertirá la zona oriental en un polo de desarrollo económico, incentivará la creciente demanda de pasajeros en el exterior, desarrollará el turismo internacional y activará el puerto de la Unión. Igualmente, según el diseño inicial, el respectivo aeropuerto tendrá seis puentes de abordaje y se proyecta que en el primer año de funcionamiento se lleven a cabo 1.700 operaciones, con las que se espera atender a tres millones de pasajeros al año, así como atender la llegada de aerolíneas con conexiones hacia Europa o Asia. El aeropuerto del Pacífico, que estará ubicado en la Unión, generará alrededor de 23.000 empleos en la etapa de construcción, mientras que en los primeros 12 meses de operación dará trabajo a cerca de 4.700 personas. Por último, cabe resaltar que el consorcio PEICO-Alben 4000 fue el encargado de entregar los estudios realizados para la construcción del aeropuerto del Pacífico en la zona oriental del país. En esos estudios se detallaron los datos ya mencionados, además del estudio de mercado, técnico, medioambiental, el estudio de impacto social y el estudio financiero. ¡Wow! Está impresionante esto, chicos. Está increíble porque, pues, pues sí, o sea, normalmente para llegar a El Salvador, pues tiene que ser hacia el aeropuerto de San Salvador o por tierra, por la frontera. Pero, o sea, que ahora vaya a haber un aeropuerto que vaya hacia la Unión es algo bastante bueno, es algo bastante positivo, porque así, pues ya no hay que llegar directo a la capital, o sea, ya se puede llegar a La Unión y podemos ir a lugares que estén cerquitas de La Unión. De hecho, La Unión me parece que es un departamento muy, muy bonito. Creo que está cerca de Guatemala, si no estoy mal. Perdón, chicos, ya lo verifiqué y hubo una confusión de mi parte. Me confundí con el orden del mapa, discúlpenme. Yo pensaba que La Unión estaba del lado con la frontera con Guatemala y Aguachapán del lado con Nicaragua, pero ya lo verifiqué y me confundí. Perdón, chicos, es al revés. La Unión tiene frontera con Nicaragua y Aguachapán tiene frontera con Guatemala. Disculpen, ¿eh? Ahí fue una confusión de mi parte. Monorriel y teleféricos Corea propuso un monorriel y un teleférico como sistema de transporte masivo en la capital salvadoreña, al abordar uno de los problemas que más afecta a los habitantes. Esta se trata del transporte, la densidad vehicular y la contaminación por esa causa. El plan de COICA, como se denomina este plan de transporte, incluye cuatro componentes, los cuales son el transporte público, una red de carreteras, seguridad vial y transporte no motorizado, con una propuesta de presupuesto de 2.229 millones de dólares. La entidad propone la construcción de un monorriel y un teleférico como sistema de transporte masivo para el área metropolitana de San Salvador, para de esta manera desplazar a los salvadoreños de oriente a occidente. Mientras que el sistema de teleférico que se propone... Wow, un vehículo de este tipo sería algo increíble que hubiera en Centroamérica, estaría espectacular. Funcionarán distintos municipios para conectar con San Salvador a través de diferentes líneas. Esto sin duda alguna representaría una gran descongestión para el transporte. Wow, está increíble ese vehículo. Me lo estoy imaginando y wow, sería increíble. O sea, cómo se vería toda la ciudad, todo desde arriba, se vería muy verde, se vería lleno de naturaleza, lleno de árboles, de plantas. Como mucho se caracteriza Centroamérica, muy natural, muy verde. En la capital, adicionalmente propone conectar un teleférico desde el redondel Masferrer hacia el volcán de San Salvador. No inventen, está tan moderno este vehículo, que es la primera vez que lo veo. Nunca haya visto un vehículo así de este estilo. O sea, he visto metros, he visto trenes, he visto de todo. Pero este tipo de vehículos, nunca lo había visto, es la primera vez que lo veo. Un entorno donde el gobierno potencia la actividad turística. El ambicioso plan de COICA también propone conectar una parte del monoriel con el tren del Pacífico. Pero previamente, entre el año 2024 y 2028, se debe trabajar en la consolidación de un nuevo sistema que permite el engranaje de estos nuevos componentes. Bitcoin City Bitcoin City es un proyecto impulsado por el gobierno del presidente Nayib Bukele, que fue anunciado a finales del año 2021. Con él, se plantea la creación de una ciudad bitcoiner que promueva la inversión extranjera en El Salvador. Esta ciudad sería casi libre de impuestos y estaría alimentada por energía geotérmica. Hay que recordar que, de acuerdo con el gobierno de Bukele, la construcción de la ciudad bitcoiner estaría financiada con los llamados bonos volcán. El diseño de esta ciudad está a cargo del arquitecto Fernando Romero y los planos de cómo sería Bitcoin City, su integración con el volcán Conchagua y su moderno paisaje le hicieron ganadora de la categoría de paisaje y diseño urbano en los premios de diseño Loop 2022. Este proyecto urbano de El Salvador combinará un modelo de ciudad inteligente con la innovación de la industria criptica. Esto sí está muy, muy cañón, chicos. Perdón que lo, que lo pause. Esto sí ya suena al futuro. Esto sí ya suena bastante al futuro. O sea, esto sí ya está muy cañón. O sea, imagínense, platíquenle esto a alguien, no sé, de hace 50 años. O sea, hace 50 años esto era algo impensable, o sea, es algo increíble. Esto ya suena bastante futurista. Y ofrecerá una serie de incentivos a los emprendedores e inversores que se interesen por la ciudad, mientras se avanza en el bienestar de los ciudadanos, garantizando un funcionamiento eficiente y sostenible. Sin duda alguna, esta idea se proyecta como el proyecto más ambicioso del país, pero se convierte de igual manera en uno de los más difíciles. Además de estos anteriores proyectos, no podemos irnos sin dejar de mencionar los proyectos recientemente inaugurados, que al igual que los proyectos ya mencionados, harán del Salvador una potencia mundial en infraestructura. A los anteriores proyectos se le suman la ampliación y modernización del puerto de Ajacutla. Este es otro de los proyectos insignia del gobierno, que fue contemplado en el Plan Cuscatlán, el cual propuso cuadruplicar su alcance total para potenciar su capacidad de carga y logística. Con la reciente modernización del puerto, se logró construir un nuevo patio de contenedores con un área de 21.456 metros cuadrados, el cual cuenta con áreas de almacenamiento, calles de circulación para equipos de manejo de carga, calles para el transporte pesado, siete torres para iluminación de 30 metros de altura, una subestación eléctrica, una zona para contenedores refrigerados, entre otras más. De igual manera, en el mes de agosto, comenzó a funcionar la nueva ruta del ferry multimodal entre El Salvador y Costa Rica, el cual consiste en brindar este servicio diario a través de un buque con capacidad para movilizar de 80 a 100 trailers o camiones de carga en una primera etapa. Ya en una segunda etapa, el proyecto contempla la movilización de carga y pasajeros. Con ese proyecto, se prevé contar con una ruta alterna para agilizar el intercambio de las importaciones y exportaciones entre ambos países. De igual manera, la carga se transportará de una manera más segura, se evitarán accidentes de tránsito y robos, se obtendrá ahorro de tiempo por los trámites en las fronteras terrestres y se evitará pasar mercancías por países como Honduras y Nicaragua. Ya por último, en esta lista de grandes proyectos, se encuentra una obra de cultura, educación. Sí, no, esa biblioteca, chicos, fue algo impresionante. O sea, fue algo que, pues, sí, prácticamente en todo el mundo nos enteramos de la biblioteca de El Salvador. O sea, lo moderna que está, lo impresionante que está, lo enorme que está. Eso sí fue algo maravilloso. Esa biblioteca fue algo impresionante, chicos. La vida es impresionante. O sea, tanto que ya está, hasta aparece ya en videojuegos, en Fortnite. Que, por cierto, hice un video jugando Fortnite en el mapa de San Salvador. Ahí, por si lo quieren ver, está aquí en el canal. Sí, chicos, esa biblioteca, la vida es, wow, fue algo impresionante, impresionante. Conocimiento y aprendizaje. Esta se trata de la nueva Biblioteca Nacional de El Salvador. Un proyecto que fue ejecutado 100% con inversión extranjera. Más exactamente, con recursos de la República Popular China. La nueva biblioteca se encontrará abierta a las 24 horas del día, los 365 días del año, y cabe resaltar que se encuentra situada cerca de otros edificios populares de la ciudad, contando con un diseño inspirado en las olas del mar y en las montañas de El Salvador. La nueva Biblioteca Nacional albergará el patrimonio documental por medio del Archivo General de la Nación. No, y es que aparte, ¿saben qué me encanta? Esa biblioteca que está en el mero centro histórico de San Salvador y está rodeada por el Palacio de Gobierno, la Catedral Metropolitana está enfrente, la Plaza Gerardo Barrios. Entonces, creo que se hace un contraste muy increíble entre un edificio súper moderno, tecnológico, como lo es la Biblioteca de Vinaes, y edificios que se ven súper históricos, porque el centro de San Salvador es bastante, o sea, se ve bastante histórico. Ese contraste se ve increíble, chicos, se ve increíble, se ve increíble cómo se ve toda esta manzana del centro histórico, donde están todos estos edificios, la Vinaes, el Palacio, la Catedral. Está impresionante, chicos. Se ve muy, muy bonito. ...y contará con áreas como salas de área lúdica, auditorio con capacidad para más de 350 personas, restaurantes, áreas de investigadores, terraza, sala de braille, y una sala de proyección para 200 personas con tecnología de última generación. Así que, no siendo más, los invitamos a suscribirse a este canal para que sigan al tanto de estos y otros importantes proyectos que se construyen a lo largo de Latinoamérica. De igual manera, no olviden dejar su me gusta acá abajo, y como siempre, amigos, nos vemos en el siguiente video. ¡Hale, chicos! Hemos llegado al final de este video. La verdad que un video padrísimo. Todos los proyectos que íbamos aquí están muy impresionantes. Todos, ¿eh? Pero todos. O sea, no hay uno que yo les pueda decir, este está mejor que este, porque todos están brutales. O sea, todos los proyectos están muy, muy impresionantes, chicos. Yo creo que los dos proyectos que más me impactaron fueron... Es que todos, es que todos me impactaron. O sea, no, es que no hay como que... como que dos que me impacten más. Pero, pues, unos que me llamaron mucho la atención fueron el estadio. Ese es uno. El estadio está increíble. O sea, es un estadio espectacular. O sea, parece de otro mundo. El aeropuerto que van a hacer en La Unión también está muy, muy bonito. Discúlpenme si hace rato me confundí. Me confundí en el orden del mapa. Creí que La Unión era la frontera con Guatemala. Me confundí. Este es Aguachapán. La Unión está al otro lado. O sea, a la otra frontera. Me parece muy interesante ese aeropuerto que están haciendo. Se me hace algo bastante interesante. Muy útil también. La verdad, muy útil porque... Pues ya no va a ser necesario llegar a San Salvador siempre. O sea, si quieres estar de ese lado del país, pues... Está muy bien. Y aparte, como lo mencionaron en el video, el hecho de que haya un aeropuerto nuevo en La Unión, pues va a fomentar mucho turismo. O sea, mucho más turismo en esa parte. Y en El Salvador en general. O sea, va a haber más turismo. Y también un proyecto que me encantó mucho fue el... Lo del monoriel o del teleférico. O sea, que es como un tren así súper moderno. Eso también me pareció bastante interesante. Y bueno, o sea, lo que vemos en este video son solamente algunos proyectos que tiene El Salvador. Porque realmente El Salvador tiene muchos más proyectos. O sea, hemos visto muchos videos. Hemos hecho muchas reacciones. Hemos investigado tanto. Y si le buscan, son muchísimos proyectos. O sea, estos solamente son una parte. O sea, hay muchísimos más. Por ejemplo, hasta cosas tan básicas. Como por ejemplo, el transporte público. El Salvador ya está a punto de meter autobuses muy, muy modernos. Autobuses gigantes. Que por cierto, ese video, el de los autobuses, lo pueden encontrar aquí en el canal. De hecho, se los voy a dejar aquí en una etiqueta por si lo quieren ver. Está increíble, chicos. Ese tema de los autobuses nuevos está increíble. Y me da mucho gusto, chicos. Me da mucho gusto que El Salvador esté creciendo así de rápido. Me da mucho gusto que esté mejorando tanto. O sea, en infraestructura, en seguridad, en economía, en todo. Es algo que me da muchísimo gusto. Porque El Salvador es un país muy, muy bonito. Tiene una cultura muy, muy hermosa. Y me da gusto que estén teniendo cambios tan bonitos. Y que además, son cambios positivos que los mismos salvadoreños lo notan. Lo saben. Ellos mismos lo dicen. O sea, siempre que hablo con salvadoreños, me dicen que les gusta su gobierno. Que les gusta su país. Que se sienten tranquilos. Cada vez me doy cuenta que los salvadoreños se sienten muy felices con los cambios que está llevando El Salvador. Eso es lo más importante, chicos. Y como les digo, me da muchísimo gusto que El Salvador vaya para arriba. Porque es muy cierto. El Salvador no para y no para de crecer. El Salvador, chicos, es un país que está destinado a ser enorme, chicos. Esa es la verdad, chicos. El Salvador está destinado a ser una potencia. Porque todos los cambios que ha estado teniendo son impresionantes. Y aparte, en un corto tiempo. O sea, no se tardaron tanto. O sea, son cambios rápidos e inmensos. O sea, son cambios muy, muy grandes. Y pues, chicos, si este video les gustó, por favor, suscríbanse al canal de Delta Arquitectura. Que a este video le quedó padrísimo. Y de igual forma, si les gustó mi reacción, pues ya saben. Dejen muchos, muchos likes. Y denle click al botón de suscribirse. Por cierto, chicos. En estos momentos me encuentro en Guatemala. Voy a estar acá un rato en Antigua Guatemala. Bueno, cerca de Antigua Guatemala. Muy pronto voy a visitar también El Salvador. Así que si me quieren acompañar en mis aventuras por Guatemala, El Salvador. Y todo Centroamérica. Pues, ya saben, chicos. Solamente tienen que dar muchos likes y suscribirse. Les mando muchos besos. Muchos abrazos. Cuídense mucho. Y ya saben que yo siempre les deseo mucho éxito. Y mucha salud.